Vamos con Metrogas, es una empresa de los servicios públicos más importantes de la Argentina, la primera del sector de distribución de gas. Tiene más de 2.400.000 clientes, reciben a diario el servicio. Opera en forma segura y confiable, estableciendo un vínculo de respeto con la sociedad y el medio ambiente. Lo que hace, bueno, en base de integridad y asolir los principios éticos, genera valor para los clientes, accionistas, comunicadores, comunidad y colaboradores. En Metrogas en sí, el 97% de los usuarios son residenciales, es forma parte del 27 del Market Share, tiene gran parte de la zona sur de Buenos Aires, tiene toda la capital federal, 2.150 kilómetros cuadrados de concesión y una longitud de kilómetros de tubería de gas de 18.322 kilómetros, siendo la primera o la más grande en Latinoamérica. Vamos con los números. Comienza el ejercicio 2023 con un superávit de 331 millones. El año pasado fue un déficit de 388 millones de pesos. Esto se da por diferencias positivas en márgenes financieros. Lo cual, tenemos lo siguiente, tenemos una ganancia bruta menos de la mitad de lo que fue el año pasado, una ganancia operativa más del doble, más deficitaria que el año pasado, el doble de deficitaria. Y esto está compensado justamente por los resultados financieros que hacen que esas pérdidas operativas se compensan y terminen saldándose y pasando a ser un superávit. Punto saliente. El capital de trabajo, recordemos, es activo corriente menos pasivo corriente. Es todo lo que se hace en este periodo, en 2023. Esto da 48.368 millones y lo traducimos a lo que es la ganancia que tuvo. Es 15 veces más. Por eso es muy grande todo esto, ya que la sociedad cuenta con una actualización tarifaria por debajo del incremento inflacionario impactando sobre la liquidez, la posición financiera y los resultados. Con los nuevos incrementos, sobre todo ahora en mayo, esto se va a ir menguando supuestamente. El 4 de enero, MetroGas se presentó en la audiencia pública ofreciéndole el paquete de junio a abril de 2023. Una recomposición de tarifas promedio del 190%. Ya había incrementado un 86%, pero bueno, todavía queda más. El Argas otorgó un aumento en la tarifa variable del 23%, 23,3% ahora para abril. Pero a partir de mayo, como dije, se van a aumentar 115,5% a lo que renunciaron por sus subsidios. Esta tarifa de distribución es un 26%, más o menos, aproximadamente. Sus subsidios medios es 56,8%, es decir, los más bajos y los subsidios que tienen, o sea, para bajos subsidios 71,6%. Esos son los aumentos. Bueno, vamos a ver todo esto. Primero vemos las planillas Excel. Tenemos que para L2 lo tomo como R1, después más o menos el promedio con residenciales y GNC y todo eso, bueno, tiene lo suyo. Pero como es el 97% residencial, tomamos R1, diferentes barrios. El cargo fijo está en 806, 642 y 586. Esta diferenciación antes no se hacía, por lo cual teníamos solo 374. Es decir, hay aumentos, como dije, pasando el 100%. Lo tenemos acá en esta residencial, el cargo fijo. Hay diferentes, bueno, inyección de gas, cargo variable, costos de transporte. Por ejemplo, el costo de transporte está hoy casi el 85%, pero bueno, eso es lo que va en la tarifa, ¿no? También aumenta bastante. Pero es muy poco con respecto al cargo fijo, que es, como vemos, tiene una incidencia del 80% de lo que es el desglose de la tarifa. Ahí estamos. Pesos por metro público, ¿no? También, bueno, esto depende de cuánto es el consumo, pero la base de consumo es 800 pesos como máximo, 587 con... Después está todo lo mal. ¿Qué más había dicho? Bueno, lo del capital negativo. Bueno, este ítem, que sí que lo vemos en forma continua, habla de la empresa en marcha y de las dudas, bueno, al no tener los incrementos necesarios. La sociedad presentó un capital negativo de 4.028.368 millones. Esto, si la sociedad no fuera capaz de referenciar su deuda, que lo va haciendo, no es tan terrible. Y obtener la dispensa de enmienda de los contratos ante los eventuales incumplimientos de los indicadores financieros establecidos contratualmente, se podrá producir la aceleración de los plazos para el pago del saldo total de la deuda financiera pendiente a la fecha del incumplimiento. La sociedad, en ese caso, no podría seguir andando. Una cosa que también remarca es que la sociedad tiene por cuentas, aparte por pagar, sobre todo con los proveedores IPF y ANARSA, 49.312 millones de deuda vencida sobre los 50 y... Acá es un poco más, 51.000 en raíz de 704. Esto está mal indicado, después lo vamos a ver al final. A ver si lo vemos ahora, si lo tengo acá. La deuda es esta, 51.404 que lo tiene con el ARSA y con IPF. Bueno, seguimos. Los ingresos ordinarios acumulados son de 18.954 millones, bajando 14.3 interanual. Los costos de venta dan 16.814 millones, un ahorro del 3,7, principalmente por disminución de los costos del transporte de gas, compensado con las subas de las compras. El margen de habilidad sobre ventas es negativo, es decir, el operativo es negativo. Y lo que era el año pasado era solo un margen de 1%. Bueno, el margen negativo, ya que tenemos una pérdida operativa de 4.195. Esto se compensa con depreciaciones de propiedad planta de equipo, lo cual hay un rezago que es el 1% de estos 22.073 millones de pesos. Y en cuanto a lo que es el suministro de gas, bueno, distribución y transporte hay un aumento, distribución de gas y transporte en el servicio de transporte en sí, hay un ahorro y la comercialización se compensa. Venta de gas a clientes residenciales, que es el 38.5% del total, cae en un 27.1%, esto suele ser un 50% en la época de invierno porque, bueno, se usa más, ¿no? Por aumento de tarifas por debajo de los valores de la expresión del 31 del 3 del 2022, la venta de transporte por gas de metro y energía es el 38.3%, siendo una suba del 21.2%, principalmente el aumento de precios y los volúmenes del cliente que aumentaron. Esto se hace por distribución de esa tercera y se hizo más bien a centrales eléctricas. La facturación por distribución y transporte en el 9.4% bajaron un 38% con todos sus ítems disminuyendo y las ventas de gas a clientes, industrias, comerciales y entidades públicas, que es el 9.2% del total, bajan también un 21%. Bueno, el requerimiento de las transeléctricas a través de la meteorología fue lo único que aumentó. Esto lo vemos claramente en los 7.254 millones, que venía de 5.984 millones, esto mucho mayor demanda eléctrica y todo lo demás, lo que es venta de gas y servicios de transporte y distribución, disminuyeron los valores que dijimos, que se dijo anteriormente. Despacho, el despacho entregado de gas baja un 2.4% respecto al año pasado y el transaccionado a través de la meteorología, como vimos, subió un 13.6%. Los despachos de gas entregados por orden de relevancia tenemos transporte y distribución a centrales eléctricas, que es el 48.5%, justamente, cae un 15.1%. Clientes residenciales, cae un 15.1% también, pondera el 11.3%. Transporte y distribución a clientes industriales, comerciales y entidades públicas, que es el 10.1% de ponderación, suben un 6.2%. El volumen de gas comprado o contratado por Metrogas fue el 2% menor al año pasado. Y la pérdida de gas, que sea por transporte o por pérdida de energía, si no, es un 8.9%, el año pasado fue un 8.6%. Los usuarios nuevos son solo 0.28% anual y la empresa forma parte del 19.63% del consumo de gas en la Argentina. Viendo el panorama gasífero, acá tenemos que es el 0.28%, 19.1%, los clientes son 2.431.302%, el que le sigue es Camus y Gas Pampiana, con 19.15% de la matriz, que muy pronto voy a publicar el balance. Entonces, bien, el balance resumen. ¿En dónde estamos acá? 59. Bueno, como dijimos, centrales eléctricas forman parte del 48.5%. Acá lo que aumenta son clientes industriales, comerciales y entidades públicas, con 157 metros cúbicos por... por, bueno, 1.3. entregado, mejor dicho. Después, tenemos el volumen entregado de energía, pasa de 181,7 millones de metros cúbicos por consumidos, a 206,5 millones de metros cúbicos consumidos en el trimestre. Lo que va del trimestre. Ah, me falta una cosa. que es acá, bueno, los gas restenidos o perdidos, sea por transporte o la merma de distribución, hay más o menos una pérdida del 8%. Esto se ha mejorado en el trimestre pasado, fue más del 10% de la pérdida. Los gastos de distribución y comercialización dan 6.341 millones, similares al periodo 2022. Se destaca la previsión de deudores incobrables, baja en un 67%. Quiero ver qué pasa con la boleta de junio, cuántos incobrables va a haber por los aumentos de, bueno, de hasta más del 115%. Las remuneraciones y cargas sociales dan 3.164 millones, similares al primer trimestre del 2022. Lo que digo de nuevo es lo que es cargo fijo, porque también aumenta cargo variable, inyección y todo eso, transporte. Bueno, mantenimiento sube un 54,2 anual. Bueno, remuneraciones está más o menos igual, en 2.500 más o menos se mantiene. Deudores incobrables, la provisión se hizo 2.77 millones, el año pasado era 840 millones. Los saldos financieros generan un positivo de 4.915 millones, un 76,1% mayor que el año pasado por brecha positiva de 1.800 RK. La dama financiera bruta alcanza los 19.415 millones, una baja del 15,1 anual, donde se reconfiguró la estructura de amortización y pago de intereses. La positiva en moneda extranjera es un déficit de 15 millones de dólares, 59,5% menos deficitario del año pasado, justamente por esta reconfiguración. Y el flujo de caja es 12.688 millones, un 3,3% menor al año pasado. Bueno, la diferencia entre el RECAM es justamente restar lo generado por ingresos, es decir, lo depreciado en pasivos financieros y lo menos los cargos por costos. Es decir, también lo depreciado en pasivos financieros o lo que se pierde. Bueno, esto da una diferencia positiva respecto al año pasado, que ya lo mencionamos. Y es la contundencia para el resultado final. Los préstamos bajan de 3.400 millones y la consolidación de estos préstamos es que se conformió Banco Itaú, se consideraron los cuatro contratos de préstamo vigentes que tenía, un único préstamo de 4.015 millones, dando el último vencimiento, es decir, al 2025 uno de los vencimientos era para este año, por lo cual tiene un respiro de casi 2 años. Y bien con el ICBC, pasa lo mismo. Se reconfirman también las tasas. Se usa el LIBOR tres veces más 8%, es decir, una tasa de alrededor del 9% más o menos a pagar, y el BATLAR más 5%, que vendría a ser una tasa del 80% a pagar de intereses. Moneda extranjera, como dijimos, hay una deuda financiera baja de 29 millones de dólares a 20 millones de dólares, también por arreglos tanto con Intaú, con el ICBC. Y los flujos de fondos, baja de 13.120 millones a 12.068 millones, esto está dado por los pagos de préstamos o la reconfiguración del año. Las cuentas por pagar con sociedades relacionadas, YPF y ganasas, generadas por la compra de gas natural, alcanza, como vimos, los 50.675 millones, de los cuales el 97,3% se encuentra vencidas al 31 de 3 de 2023. Esto ya lo dijimos al principio, junto a lo de capital de trabajo negativo. Las sociedades trabó ciertas condiciones suspensivas para recibir un desembolso, es decir, estaban mostrando reticentes, sobre todo el Banco Itaú, para seguir financiándose y seguir operando ante la agonía de la no recomposición de tarifas. Esto se ve en una nota que entregaron hace muy poco, el 23 de mayo, donde le sacaron, bueno, Itaú, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, es decir, Itaú se negaba a desembolsar más préstamos, y también hizo el primer desembolso en estas fechas, a través, bueno, de un contrato de sindicado del 2022 que no se dio efecto. Bueno, la equidad sigue muy baja, ¿no? Del 0,43 a 0,39, esto está dado justamente en concordancia con el capital de trabajo, ya que el pasivo corriente, bueno, el activo corriente no llega al 40% de lo que es el total del pasivo corriente, la asolvencia sube de 0,34 a 0,37, el valor del libro es 84,8, la cotización, sin embargo, aumentó bastante, aumentó un 100% en lo que va del trimestre, en lo que fue del trimestre, 180 pesos, la capitalización es de 102.451 millones, la ganancia por acción es bueno, 96, y el tal promedio es 12 años. El próximo trimestre va a estar dado por la ayuda de tarifas, pero a medias, porque como el aumento principal viene dado el primero de mayo, va a tener, bueno, sí, dos tercios de aumento de tarifa, por lo cual los ingresos por venta van a aumentar. Otra cosa con Metrogas, antes de irme, perdón por... respecto a los demás, tiene el, bueno, el PER mayor, este PER no está actualizado por inflación, 12 años, todo lo demás, sea CGP, está en 35 años, y DGP, el EGQ, que vendría a ser el distribuidor de Azcayana, tiene un par negativo, entre las cifras creo que es la más atractiva para invertir. Nada más, chau.